Yo no sé qué decirte sobre que no veo tensión, yo sí que la veo. Hemos visto la semana pasada como ahí están los pensionistas después de un año manteniendo el pulso lunes tras lunes. Yo este mismo fin de semana he participado en una de las asambleas preparatorias del 8 de marzo y te puedo asegurar que tensión hay y mucha. Y este año en concreto, de cara a las instituciones, la intención de hacer un marcaje directo y claro de no vamos a permitir que las instituciones copten el mensaje del movimiento feminista, no vamos a dejar que nos utilicen porque el año pasado fue un éxito el 8 de marzo a nivel de movilización y este año estoy más que segura que se va a volver a reeditar ese éxito, pero ya desde el día uno se está dejando muy claro que no se va a dejar a algunos y a algunas, sobre todo, políticas sacarse la foto gratis utilizando al movimiento feminista y a las movilizaciones que van a volver a ser históricas pues bueno, para sacarse una foto que va a quedar muy bien pero que luego eso hay que demostrarlo durante todo el año igual que se está el 8 de marzo en la calle, pues esas que se quieran sacar la foto deberían estar el 8 de septiembre por ejemplo también en la calle Mayor de la Rivía que este año va a haber bofetadas más todavía que el año pasado por esa foto porque pilla a menos tiempo por lo que estamos comentando de que es periodo preelectoral y ya se prevé pero entonces eso valdrá para todos, ¿no? Sí, para todos y todas, sí, sí, lo que pasa es que hay algunas que estamos todo el año trabajando junto con el movimiento feminista entonces no tenemos ningún problema de estar el 8 de marzo, el 8 de septiembre en la calle Mayor cualquier día en cualquier movilización ayudando, apoyando, etcétera, etcétera no hay problema, sin las movilizaciones hay espacio para todos y para todas pero es que hay cosas que cuando pasas el algodón pues no cuelan y hay gente a la que se le ve el plumero que se va a sacar la foto y a gritar ahí una borraca feminista pero a la hora de la verdad y cuando hace falta hacer presupuestos a nivel de Bilbao cuando hace falta hacer casa al movimiento feminista y hacer una casa de las mujeres pues no se quiere, entonces eso no vale, no vale ir a sacarse la foto cuando luego no hay un compromiso real en el día a día de las instituciones y yo creo que eso, este año, ese marcaje va a ser bien claro y tensión, la hay y yo creo que la va a seguir habiendo, afortunadamente además porque la gente ni vive en una oasis, ni vive tan tranquila, ni vive tan feliz, ni vive sin preocupaciones